bueno muchachos en esta ocasión nos encontramos realizando el vídeo para conocer el panel del western digital myclub que como verán ya lo tengo abierto aquí si se fijan según la guía como lo estaba presentando acá tengo la dirección ip del myclub basta con hacer clic en el en el panel en el icono de que queda en el escritorio luego de la instalación pero si ustedes se memorizan la ip en este caso yo tengo la 192 168 1.4 cierto al hacer de enter o entrar en ella carga la pestaña y pide el usuario de hecho usuario que ingresamos al principio voy a escribir yo ahí mi clave y que me acabo de equivocar así que vamos a hacerlo de nuevo espero no equivocarme de nuevo me equivoqué otra vez perdón pero estoy ahí sí es que estoy un poco aquí complicado con la instalación de micrófono y todo así que bueno ahí tenemos el panel de administración cierto nos muestra ciertas estadísticas la pantalla principal como el espacio libre que tenemos y da cierta indicación de cuántos llegas tenemos ocupados ya sean vídeos fotos pistas de música otros y el espacio libre en general en mi caso yo llevo usando este dispositivo por bastante tiempo la verdad la unidad que tengo yo que estamos probando en este momento desde la de 2 terabytes y bueno ya me queda poco espacio en realidad de hecho te sería que tuviese más afortunadamente se puede expandir por medio de un puerto usb pero todavía no lo he hecho necesario bueno pasando aquí tenemos el panel de diagnóstico donde nos muestra cierta como la salubridad o los datos principales de la unidad para saber que esté operando correctamente y tenemos el estado de los contenidos cierto el estado de la unidad temperatura y el espacio libre en porcentaje también tenemos la actualización del firmware que aquí sale la versión que tenemos instalada y aquí se puede hacer un chequeo de si está actualizado o no y si hay alguna actualización disponible para bajar en este caso no ya que tenemos la última actualización puesta de hecho el panel ha cambiado mucho con el tiempo este panel no era tan tan lindo por decirlo de alguna forma como ahora pero en esencia tenía más o menos las mismas opciones pero acá hay ciertos como atajos de dispositivos en la nube que uno tiene conectado acá es una forma rápida de agregar usuarios carpetas compartidas también para ir creando y bueno el explorador de contenidos que está un poco la información las carpetas que tenemos que tengo en este caso en el disco y todo pero principalmente esta pantalla de inicio es netamente informativa así que pasamos a la pantalla de usuarios y aquí en la pantalla de usuarios ya ven que tengo el usuario jereby cierto que es el usuario administrador del disco podemos crear más de un usuario administrador está protegido por contraseña cierto y tiene mis datos principales nombre root o sea nombre nombre correo está activa la contraseña cierto y las opciones de acceso que tiene obviamente está completo porque es el usuario administrador y aquí tengo un usuario registrado secundario que es el de mi señora y que finalmente tiene acceso un poquito más limitado así que bueno aquí se pueden ir agregando o eliminando yo agrego esto le pongo un nombre usuario contraseña correo electrónico sería la forma de agregar usuarios es muy sencilla y va a permitir que cada uno tenga una carpeta propia con un acceso a sus archivos de manera independiente así que es bastante es bastante útil la verdad pasando a la carpeta compartidos aquí viene un par de carpetas por defecto que son la pública que en realidad la carpeta pública de del servidor ftp en realidad que tiene este dispositivo que está un poco encubierto por el software pero definitivamente un servidor de ftp o una es un servidor de ftp en realidad si finalmente el sistema operativo esto está basado en una distribución de debian así que para los que son más del ámbito de linux me entenderán un poco un poco más cómo funciona esto bueno aquí están las características características de los de los contenidos que se pueden compartir entre ellos tenemos el el smartware y el time machine backup el time machine backup lo que nos permite es usar el time machine o la aplicación time machine de osx de los dispositivos de mac macbook o cualquier notebook de la línea de apple para que se hagan los respaldos automáticos con el time machine que posee la misma el mismo mac así que se hace un respaldo del sistema operativo y se puede volver atrás en caso de que algo falla alguna cosa y aquí están las carpetas de cómo se finalmente cómo se comparten en el disco sea la carpeta jeremy contiene todos los datos del usuario jeremy y la carpeta en este caso van esa todos de la salió van esa y la carpeta pública es una carpeta que es tal como lo dice pública y que finalmente tiene datos que cualquiera puede acceder aunque no tenga un usuario un usuario definido acá o sea en la carpeta pública puede guardar datos que no necesariamente están cubiertos bajo un usuario o contraseña cosa que puede ser útil a la hora que uno quiera compartir algún archivo que le da el acceso a alguien en particular puede llegar y entrar y sin tener un usuario puede acceder a los datos por otro lado tenemos el acceso a la nube cierto aquí es importante que estén activados estos perfiles para que así uno pueda acceder desde las aplicaciones de my cloud a desde cualquier dispositivo en cualquier parte o sea ya sea desde un desde un notebook o una tablet un ipad smartphone iphone o lo que sea basta contener la aplicación usuario contraseña y esto se conecta automáticamente no hay que saber nada más aparte o sea esto de alguna manera el software se configura y se obtiene el acceso directo cosa que es bastante útil y que espero poder mostrárselo un poquito más adelante tal vez no sé si en este vídeo pero tal vez un poquito más adelante en el rollo y bueno aquí hay un save points que en mi caso yo no tengo hecho ninguno pero en realidad son puntos de respaldo por si algún día pasa algo en alguna cosa información o algún dato que se quiera recuperar tiene tiene una especie de respaldo donde uno pueda volver atrás o tener alguna la posibilidad de recuperar algún tipo de archivo finalmente tenemos la configuración que aquí es donde en realidad está un poquito lo más no más divertido tenemos el nombre del dispositivo cierto para poder verlo en la red número de serie el idioma son horarias cierto en la configuración tenemos el acceso a la nube que podemos activar o desactivar o sea si nosotros desactivamos esta opción dejamos imposibilitado el acceso de remoto de de acá a la nube y lo cual es bastante interesante porque si quieren proteger aún más la información aunque les cueste no poder acceder de manera remota se puede hacer también se puede activar o desactivar el acceso del puerto usb si bien está atrás no es llegar a enchufarlo y hay que activar este botoncito para que el micro pueda reconocerlo y poder ver el espacio que tiene disponible tenemos también bueno las opciones de ahorro de energía que para mí son prioridad creo que es importante porque hay varias horas donde el disco puede estar es mejor que esté en reposo no girando ni nada y se ahorra energía se aumenta la vida útil del del disco y es bastante bueno para eso y bueno la el tema de las copias de seguridad del de mac con el time machine también está activado en este caso que es la opción por defecto pasamos de ahí a la opción de red donde aquí nos muestra el estado de si tiene acceso a internet la dirección mac que puede ser importante para para quienes como a mí nos gusta configurar la red un poco a mano o asignar la la ip del servidor de dhcp que no sea tan automáticamente sino que ofrezca ip fijas como en este caso de hecho la la ip 4 es una configuración que yo di en el router de dado la mac y que en realidad me sirve para algo más interesante que espero hacer un videito sobre eso donde se puede acceder de otra forma al micro por medio de su servidor ftp utilizando ahí un servidor de dns y un truquito que espero explicarlo en otro vídeo porque es un poco largo y complejo para esta ocasión porque finalmente el micro hace de toda la pega sola pero cuando uno puede ir un poquito más allá se pueden hacer cosas entrete como por ejemplo aquí bueno la red se asigna al ip por dhcp cierto se hace automático no es necesario que haga alguna configuración como yo lo hice en el router eso es algo que a mí me gusta hacer solamente pero también de la opción de fijar la ip una p estática en la posibilidad de activar el ssh que para acceder por la por la consola a la configuración del my cloud obviamente para usuarios experimentado y el acceso ftp que es la gran gracia que si bien no es necesario activarlo para poder acceder a los datos si permite poder acceder remotamente desde otro lado o conectarse con un usuario por ejemplo de los que se declara acá uno de estos usuarios usuario contraseña la dirección ip cierto que es la de acá y con un servidor de ftp o con un cliente de ftp perdón poder conectarse por medio de ese administrador que algunas personas nos acomoda por ejemplo usar file sila o algo por el estilo y bueno ahí hay un truquito también si uno tiene un router y que permita hacer ruteo de puerto y ese tipo de cosas se puede hacer que la gente entre desde afuera pero bueno como les digo es para otro vídeo y tenemos el servidor de dlna que en este momento yo los tengo desactivado tanto el de dlna como de itunes porque en realidad no lo ocupo pero sirven para transmitir contenido multimedia a través de la red el servicio de dlna es un soporte bastante conocido de hecho hace posible que se puedan ver vídeos música y fotos dentro por ejemplo si dentro de las mismas redes tienes una consola o algo por el estilo en la codificación la hace el mismo mycloud y manda el contenido aunque no tengas los códigos o algo por el estilo a mi gusto no es tan bueno el servicio de dlna como yo quisiera ya que tiene problemas con los subtítulos y cosas por el estilo pero es útil si sino para verse todas ciertas cosas de manera remota dentro de la misma red también tenemos bueno las utilidades que son procesos de diagnóstico restauración de valores de fábrica de configuración del sistema se pueden guardar un archivo de configuración y apagar o reiniciar el dispositivo que son funciones básicas solamente las notificaciones esto para mí es interesante porque cada vez que pasa algo uno puede configurarlo de hecho yo tengo configurado para que por cualquier cosa me avise y se puede mandar un mail de hecho ahí está uno de mis correos donde me envía y de hecho uno puede agregar más direcciones si se apaga se reinicia le pasa algo al disco esto manda un correo y se avisa de inmediato de de si hubo algún problema un corte de luz no lo sé avisa avisa que pasó algo y el firmware bueno actualizar del firmware es primordial en este tipo de dispositivos debo destacar que western digital se ha esmerado harto en esto y saca firmware cada cierto tiempo y bastante seguido no si bien la última que dice del jueves 28 de enero el año pasado al menos hubieron varias actualizaciones así que es importante tenerlo actualizado por seguridad y por las opciones nuevas que te puede entregar y bueno eso sería a grandes rasgos si ven es muy simple solamente de importantes que el acceso ftp el acceso a la nube bueno acá tenemos las opciones básicas también de usuario el centro de ayuda y bueno en la consola de alerta cierto donde dice si cuando se reinició cuando se apagó porque fue tiene cierto código y todo que uno puede buscarlo así que eso sigo adelante con el review espero que sigan viéndolo creo que puedo hacer un vídeo donde puedo explicar un poco cómo llevar al límite el microte cuando se sabe un poquito más de reggae no es nada muy complicado pero pero puede servirle a más de alguien y bueno espero que no se me acabe el espacio pronto porque en realidad la versión de 2 terabytes ya se me hizo un poco chica así que estoy viendo cómo expandirlo de alguna forma y bueno sigan viendo el review y espero que les haya gustado este vídeo chau chau